Sin ser la gimnasia rítmica de los deportes y enfogueros con mayor arraigo históricamente en varias ocasiones en los Juegos Escolares, ha tenido actuaciones relevantes al extremo de posicionarse entre las punteras del país. El pasado año, de un cuarto lugar en la versión precedente, descendieron al décimo lugar. Con la vista puesta en la cita a los colegiales de 2024, una mezcla de atletas con experiencia competitiva y debutantes en la categoría, trabajan por mejorar los resultados del año anterior. Son conscientes de que las pruebas técnicas han sido el punto más vulnerable de las de la Perla del Sur en las dos últimas ediciones de los Juegos Escolares. El pasado competir individuales y el conjunto de este año me estoy preparando para obtener buenos resultados en las pruebas técnicas. Fui a los Juegos Escolares el año pasado, aunque no tuvimos buenos resultados, clasificamos en el conjunto de masa. Este año nos estamos preparando para coger medallas en los dos conjuntos de aro y de cuerda. Estoy esforzando mucho para competir y ganar medallas, mando libre y cuerda. Ya estamos iniciando la preparación física especial, donde lo que prima es la parte técnica principalmente, porque ya vencimos la física. El trabajo más encaminado que tenemos ahora mismo es hacia las pruebas técnicas y el montaje técnico de las selecciones con el cumplimiento de las exigencias que propone la Federación Internacional de Gimnasios. Ya la UPAG propone para esta categoría exigencias de dificultades de gran nivel, sin límite de valor, donde estamos trabajando principalmente para lograr ese objetivo de llevar niñas, sobre todo las que tenemos con más condiciones, con dificultades altas, tanto corporales como de aparato. Voluntad y deseos de trabajar prima en las atletas y entrenadores de las gimnasias rítmicas sin fuego, que pese a las limitaciones de recursos, no renuncian a escalar a planos y meros. Y se buscan alternativas para que la práctica de este deporte se extienda a los ocho municipios del territorio, ya que actualmente solo se ejerce en la capital provincial. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.